Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos en este caso a Slay The Spire Creo que se dice así, Slay The Spire Hoy es algo especial porque hoy lo estoy grabando en directo en Twitch Ya aprovecho para que os pase por ahí, tenéis el link en la descripción Y nada, solo eso, por si veis algo raro en la grabación, supongo que tendré algo de menos calidad, no lo sé Pero bueno, el caso es ese, vale, que estoy en Twitch No puedo parar de jugar a la mierda esta Estoy enganchadísimo, tío, me cago en la becchi, pero enganchadísimo, vaya ¿Tú qué tienes? Elimino la carta de Tomaso, PBV máximo más 8, pues este Continúo, continuo Vamos a tirar por, 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 por Vamos a tirar por toda la exclamación esta ¿Vamos a que hay? Vamos a intentarlo, ¿no? Tú que pringao Tú Vamos a atacar a tope, ¿no? Ya que, de hecho, no nos va a atacar nosotros Vamos a defenderlo un poquito Bueno, mi idea es no perder nada de vida Vamos a defendernos bien defendido Y ahora si nos lo vamos atacando Bueno, con este sí que puedo perder un poco de vida, la verdad Lo redujo, vamos a bloquear Puede ser que en el turno que viene acabe con él, ¿no? Si me tocan 3 de... Aquí está en 4, pero bueno, eso lo recupero A 8 de daño, sí, está fuera ya A tu casa Te vuelves confuso, roba 3 cartas A gana 5 lo que gana, duplica tu bloque actual Gana 7 bloque, agota 1 carta, arrasarlo en tu mano Intervalación Cura el 22, elimina una carta de Tomazzo Pfff, paso, no me enteras a nada Siguiente Bueno, no entiendo No, nada 5, triunfo Después de hurgar en primera vez, voy a tener que hacer una reliquia Saca el tirón Vale, la reliquia A esta Al recoger esta reliquia gana 2 espacios para pociones Uuuu Tiene sangre Vamos a ver, puedo tirar por aquí Que llego a la... Vamos a intentar, ¿no? Mejorar una carta, perfecto Lo quiero que me mejora... Esta Que es... Esa me vale Vale, luego está la duda Tirar izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha No lo tengo claro No lo tengo claro No lo tengo claro Eh... Me he tirado por aquí, venga Pasa que ese elite ahí Veratul me va a... Me va a hacer la jodienda Este no va a atacar ninguno Voy a atacar con este Y luego voy a atacar con este Uno muerto Vale Tres, tres, dos, bloqueo Me defende un poco, ¿no? Me va a reventar Me voy a atacar con este Me voy a atacar con este Colegid, me van a revintar. Mira, esto está bien porque ahora le aplico este y este está muerto. Bah, ya, el siguiente turno está afuera. Haga lo que me haga ya... Bah, me importa un pimiento, tío. A tu casa. Vamos a ver, ¿cuál me interesa? Va, va a probar este. Una elite, vamos a ver. Esto que ha estado, recibe. Gana ocho bloques al final del turno. El enemigo está durmiendo. Pues nada, vamos a ganar, ¿no? Está durmiendo. Hostia, se ha despertado. Está aturdido. Creo que voy a poner este, voy a poner este. Hostia, dice, he hecho daño. Cuando ha dejado el aturdido. Ah, ha cambiado, tío. Me cago. Tenía que haberme defendido más, tío. Uff. Uff, 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 uff. Otro es dieciocho. Vale, me voy a comer seis. Vale, déjame que va a hacer ahora. Un efecto negativo. En este momento solamente nos queda atacar. ¡Hala! Debil Jack. Buenas, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué te voy a hacer? Me voy a tener que defender, tío. Porque, claro. Son ocho y ocho. Y cuatro, doce. Me voy a comer seis. No sé si hacer o atacar una y defender. De Sabadete, pues... Pues bien, tío. Aquí he enganchado a la mierda esta. Que me he enganchado que no vea el juego este, tío. Lo probé ayer. Y es que no paro de jugar. Con la drogadicción del juego este de las cartas, tío. Voy a atacarlo. Sí, ¿no? Yo estoy viciado, eh. De verdad, no puedo parar. O sea, empecé a llegar por la noche. Y es que no paro. No paro. Totalmente drogadicción a la mierda esta, tío. La verdad es que está súper chulo, tío. Súper entretenido, la verdad. Súper entretenido. Y encima son partidas medianamente cortas. Bueno, cortas. Entiendo, supongo, que lo que duren, ¿no? Yo no he llegado... Lo máximo que he llegado ha sido al tercer boss. Donde me quedé. Este está ya. Este está ya prácticamente finiquitado. Puede hacer 5 o 10 de daño. Le voy a hacer 10. Y ya el siguiente va afuera. Vale, ¿qué tienes? Al recoger mejora tu ataque al azar. Vale, mejora las cartas de más poderosa. Vale, y destreza y cartas. Este me gusta. El corazón, ¿qué es el corazón que te ha pasado? ¿Qué significa eso? Voy a descansar, ¿no? A ver, el juego es complicado, la verdad. Me imagino... Sí que es cierto que parece como que va ganando puntos, ¿no? Y llega un momento que va recogiendo recompensa, cartas mejores y demás, ¿no? Entiendo que cuanto más juegues, aparte de mejorar la habilidad, lógicamente, que te conozcas las cartas, supongo que... Que mejorará, digamos... Será más fácil porque tendrá mejores cartas, ¿no? Supongo, vaya. Ah, el último jefe. ¡Buah! Cuántos... Es decir, ¿cuántos bosses son? Yo he llegado al tercero. ¿Cuántos más hay? Aparte de... De ese. O sea, ¿cuántas plantas hay, por así decirlo? No sé si... Si me explico correctamente. No sé si aún. O sea... Fuera de mi vista, gusano. Vamos a ver. Gana ocho de bloqueo. Este también es bastante interesante Trece, alimentarse Voy a probar este Cuatro Entonces me he quedado Me he quedado derrotar al boss Y otra planta más Oye, Devil Jack Ya que te tengo aquí Te voy a utilizar de consejero audiovisual Se me escucha bien Y se escucha el juego bien O que no suelo hacer directo en Twi La verdad, entonces No sé si me escucha flojo O decente dentro de lo que cabe La carta alimentar la he tenido En alguna ocasión En algún run lo he tenido Pero no he llegado a matar a nadie Para que me dé Esos tres PV de forma permanente Vale, este me va a atacar Uff Me va a hacer pupa, eh Porque no tengo bloqueo, tío No tengo bloqueo, colegui Creo que se agota Puedo intentar aguantarla Puedo intentar aguantarla Por si me sale más adelante Vale, tío, gracias Supongo que la clave será realmente Ir siempre por el camino de los élites Porque los élites sí que te dan Te dan reliquias, ¿no? Al final creo que las reliquias Parecen lo más importante Tampoco sé mucho Porque acabo de empezar a jugar Vale, ya te digo O sea que Estoy aprendiendo Te voy a atacar con este Y te voy a atacar con este Ship Está prácticamente finiquitado Esto es un coñazo, ¿no? Y charraco esto, tío Guay, tío Pues nada Yo seguiré aquí Con la drogadición del juego este Lo que te voy a dar aquí Y te voy a acabar contigo Uno menos Sí, sí Me suelo fijar en eso Cuando haya una hoguera Me desvío un poco Para recuperarme Aunque este personaje Recupera vida después del combate Pero sí, me voy fijando en ello Gracias, tío Por los consejos Nada, aquí no puedo hacer nada Simplemente puedo gastar esto Mira, este lo puedo hacer Ojo Ojito Vale, cuesta una vez menos Este también me gusta mucho O este, o este O ataque o defensa Voy a coger A ver 5 y 7 Esto es lo primero Voy a ganar todo bloqueo Y creo que simplemente Creo que voy a atacar Voy a ir por este Mejor que suele dar Por culillo, tío El mago El mago es el El de veneno, ¿no? El que utiliza mucho veneno, ¿no? A si te refieres Ese sí que lo utilice El último Que también lo tengo bloqueado No No le pillé el truco, tío Pero el mago sí que me pareció guay Ahora me he hecho una partita Con el mago Vamos a ver Amigo, voy a ir por ti Me parece a mí Guay, tío Si estoy por aquí te veré Hasta luego Ah, el último Vale, vale, vale El defectuoso Vale, vale Pues no, no Lo jugué solamente una partida Pero no le pillé el rollo Ahora le daré otra vez A ver si Si le veo La chicha Nada, tío Que te cundo a la tarde A la noche Si te veo en tu canal Te veo Creo que voy a secundar este Y voy a hacer Le voy a protesear un poco Un efecto Un volta A ver si está afuera Si está afuera Si está afuera Este está listo ya Tu casa Uf, he perdido mucha vida He perdido mucha vida Esta también me gusta, tío Esta también me gusta Voy a coger esta Overita Perfecto Vamos a recuperar vida Porque estoy tieso Tieso, tieso, tieso Vamos a jugárnoslo por aquí A ver que hay ¿Esto qué era? No vale Encuentro una mesa Mejora dos cartas al azar Tengo la hoguera ahí delante Venga Y aquí Esto Y me recupero Esto y me recupero Ese me va a atacar Puedo hacer este A ver si se capa otra vez De Este me interesa Son dos enemigos En este momento No me interesa Puedo, puedo Necesito Vale Este Este va a estar Ah, me va a morir De milagro, tío Porque son Cinco Ahora Cinco Vale Esto del tirón Vale Este está fuera Y diez Y diez Bueno, esto está fuera También los dos Amigo mío Vale Vale Este me gusta Ah, ocho daño Cada vez que esta carta jugada Incremento el sueño en cinco En este combate Este también es bueno Voy a probar este Y me voy a curar Bueno, este es el primer boss Este deberíamos derrotarlo Vamos a golpear Vamos a golpear Vamos a golpear A ver que hace Las cartitas Estas de los cojones Que coñazo Que coñazo Esto vamos a tope Este ahora se va a dividir Seguramente ¿No? Puedo 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 ¿Qué vas a hacer? Aplasta Joder Me va a atacar A ti No sé si Este se dividía Pero no recuerdo Si me va a atacar O no Puede ser Que me ataque No lo sé A ver Puedo Puedo No jugarme Al menos Si Si Que me ataca O me voy a mamar Mía Vale Este también Este es clave Ok Aquí no puedo hacer mucho Porque aquí simplemente Bueno Dividirse Joder Llego de 67 Vale Este es nice Este me interesa ahora Y este Le Fui que no puedo Renumerar No 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 Más de 16 Creo que puedo ganar Pero Vamos a ver Ahora le hago Esto es de vulnerable Eh Eh Lo he Lo he Al A ver A ver No con esta No Con esta Parece que está prácticamente Muerto Mira 8 En el siguiente turno Puede morir Ah Mierda Tío Joder Que coña Es poder Vamos a ver Bueno Este Lo puedo Unir Perdón Este Y este Con este Y ahora Al final El turno Mueve Vale Entonces Me voy a comer 8 De este Coleguita 8 De este Coleguita Hago 3 De bloqueo 6 De daño 6 De daño 6 De daño Vale Ah Los viscosos Ese puede Coño Otra vez me ha pasado Ah Lo puedo agotar Tío No sé Que te he hecho Ocupa Esa Los cartas Son Fuera Ha Listo Primer Boss Ready Vamos a ver Barrizada Me encanta La llaga No Me encanta Va a ver Ya no es cartel de tu mano Roba dos cartas adicionales Cada turno Comienza cada combate Confundido Gana tal Comienza el combate Cuando vea Tu pila de extracción Voy a poner Esto Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Vale Me interesa Me interesa Coño No hay ¿Cuál es el Vendedor Más cercano Que hay? Dios Que lejos Está ¿No? Wow A ver Tira por aquí Por arriba A ver Diez de daño Pues nada Me voy a bloquear Ahí Tenía que haber utilizado Este Torpe Me hubiera hecho Más daño Tío ¿Cómo voy a hacer de esto? Torpe 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 Nada Tú A tu casa Bueno Este si me interesa Bueno Me voy a defender Entonces No Espérate Uff Si si Me voy a defender Voy a utilizar este Y este Vale Y ahora Utilizo 5 de bloqueo Uff 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 Problemas ¿Eh? Y 12 de bloqueo Me toca defender un poco Tío Me toca defender un poco He quitado uno Y yo el 4 Con la defensa Vale Este me interesa Ah Tenía que utilizar este Antes Tío Ocelito Torpe Ocelito Ocelito Necesito 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 Escudo ¿Qué pasa? Necesito Puto Escudo Vale Aquí Ni daño Ni daño Ni daño Me voy a comer 10 Me voy a comer 10 No pasa nada 6 por 2 Ahora sí que me tengo que defender Ahora sí que me tengo que defender De hecho Y de hecho Voy a utilizar este 12 Voy a comer otra vez Opa 3 veces 5 Odej Vale Bloqueo 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 Y ahora Hago 13 por aquí Me defiendo Perfecto Este me defiendo Así que Este está fuera ya Tengo que ejecutar este Y ahora Y ahora por ejemplo Pues sí que me ha costado La mierda esta ¿No? Voy a descartar esto Que no me interesa Y añado Uuuh Este me gusta Voy a tirar por la derecha Para arriba A ver qué tal De gente con suerte Vale 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 ¿Cuál puedo eliminar? ¿Quiero eliminar alguna? Ah tengo que eliminar una No si quiero Tengo Bueno Te voy a eliminar por ejemplo Una de daño De esta básica Un golpe Venga Vamos por aquí Para arriba Eh 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 Aquí está Chabell Aquí que tenemos Cuando agregas una carta De poder de tu manzo Estará mejorada Mientras tu poder sea igual O inferior Tienes 3 fuerzas adicionales Increíble Tu poder máximo Por 7 Y cora Todos tus Goffre de Lee Esto que era Cuando agregas una carta de poder A tu mazo Estará mejorada Puede incrementar La vida Y Y Y Y Y Y Y La vez que aplica Que se aplica Una desmejora A un enemigo Este recibe 3 de daño Gano de bloqueo, robo una carta, acaba de que pierda, enemigo pierde dos fuerzas, 8 bloqueos, daño, gancho, a ver, puedo guardarme el money, bueno, me lo voy a guardar para la siguiente, a ver si veo algo muy interesante, 5 fantasmal, ¿cómo? 5 fantasmal, no sé, no sé, no sé qué me está diciendo, espera, no me interesa, no me fío de ti, no me fío de ti. Vale, no me puedo defender, 22, 10, y a pegarnos hasta que ahora sí me puedo defender. Vale, aquí te voy a hacer bastante pupa, la verdad, te voy a pegar otra, y de hecho te voy a pegar otra. Uh, alimentarse me gusta aquí, porque además la tengo, o sea que, o sea que, o sea que, esto que me ha hecho. Una carta de gano de ataque baraja a un desorientado, pesadilla tío, pesadilla tío N, necesito defenderme. Necesito defenderme tío, 14. Necesito defenderme tío. que pesadilla, ahora me va a meter la mierda esa en la baraja que pesadilla, que pesadilla eres colega 27, ostras lo puedo matar 9, tengo aquí 10 10 que va, esto ni de coña, guau, no quisimos hacer fuga, tío ahora puedo recuperarme puedo congelarme puedo aguantar con esta y esta vale él se come 4, se cae con 31 y me quita 10 10 de vida joder me ha quitado 20 ya, tío y lo desorientado, esto que pesadilla ahora sí que creo que podemos matarlo, ¿no? yo creo que si le aplico ah, no, que coña lo voy a matar cojones, vamos no, tío, no lo mata joder no lo puedo matar, tío me voy a comer otra bebida 15 pesado, tío voy a jugar esta voy a jugar esta voy a comer otros 10 de daño 30 al final me va a quitar el mamón no vea, tío y venga a meterme cartitas de estas, tío que pesado ala, tu casa joder, 30 me ha quitado, tío voy a descartar esto que no me interesa una explosiva vale 7 hace este daño 2 veces ahora 2 daño 4 veces agosta este es bueno, ¿no? me interesa este élite libro apuñalador esto que hace cada vez que reciba daño de este enemigo añade una herida entupida de descarte 21 no digo que tengo aquí tengo esta tengo esta tengo esta tengo esta tengo esta aplícase de veneno esto creo que lo voy a lanzar la verdad y gana 3 voy a beber esta cosa porque si no al final vale esta y puedo darte más aquí, ¿no? 21, tú vale le quito 6 y ya le quito estos 3 él me ha quitado me ha hecho pupa, ¿eh? me ha hecho pupa, colega vale ahora 6 por 2 esta la puedo utilizar esta la puedo utilizar y puedo ah, no, esa es para que la he utilizado qué tontería, ¿no? pero me puedo defender yo creo que me tengo que defender vale le hago otros 5 la jager no, me encanta porque es que me defiendo y le hago pupa es que es la caña, tú esa carta es buenísima vale este le hago tela tengo el de esos no bueno, espérate, espérate, espérate me tengo que defender, ¿verdad? defiende, me tengo que defender vale, no tengo nada más para defenderme entonces solamente lo mejor que puedo hacer es esto me voy a quitar 10 ufff, ufff, hostia pues va a estar justillo, eh va a estar justillo, eh va a estar justillo, colega es que no puedo defenderme ¿Dónde están mis cartas de escudo, tío? No me jodas 6 de daño 21 Que va, me va a matar, tío El desgraciado No, vea, tío, ¿en serio? No voy a utilizar esto, esto no me puede dar 7 6 por 4, me hace 6 por 4, 24 Me puedo aguantar otro turno, pero Puedo ejecutar esta Le quito 7, 7, 14, 21 Voy a utilizar esto Ah, eso es para que Que va, tío, que mal, que mal Tío, muy mal, tío Fatal Fatal, porque Ah, bueno, tengo esta para bloquear Intentar, voy a bloquear con esta Y voy a atacarte con esta Voy a bloquear un poco, tío Porque me está haciendo polvo El desgraciado Muerto Ja, ja, ja Que buenísima es la carta esa, tío De espina Vale, el amigo de los combates El ítem tiene 25 Ah, bueno Una carta ¿Cuál me interesa? Esta me interesa Vale, me queda Uff, uff, uff 38 de vida Uff, 38 de vida, tío No sé si mejorar esta Voy al ataque Incrementa en 8, creo, cada vez que la juego Ahora cuando me salgo otra vez Yo voy a decir Pupeta Vale, 7 por 3, 21 Hostia, ahí me hace Mierda, tío Vamos a ver Esto bloquea, vale Es que me tengo que cubrir Porque se hace Me va a hacer 10, tío Me va a hacer 10 El desgraciado No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Así de daño Vulnerable Pero que si no me voy a comer Muchísima puta 21 Uff, 28 de vida 28 de vida Puedo Poner esta Que me interesa bastante Y ahora atacarle Por ejemplo Con esto Uff, que estoy en la mierda Vaya Estoy en la mierda Vale, me quitan más de eso Más Mi mano está llena Me va a atacar Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo O puedo hacer esto O puedo hacer este O puedo hacer este Aunque pierda Me haga pupa Pero al menos Quito 5 Uff, estoy muertísimo Espérate, espérate Espérate Tengo que matar ya 7 por 3 Es que lo tengo que matar ya Lo mat Por favor, tiene que lo mat Oh, por Dios Con los pelos Voy a poner este Furia Por favor, que no haya Por favor, que no haya un combate No A la mierda A la mierda, tú A la mierda Vaya A la mierda Total Vamos A la mierda Total Vaya A ver A ver Que va, que va, que va Que va, que va Que va Yo me lo toro Yo qué sé, tío Me he intentado Me se va a curar Esto puedo hacer esto Esto puedo hacer esto Esto va a hacer esto Y 13 daños Y 14 daños Esto es una mierda Ese va a curar, ¿verdad? No cures, tío No, tío No cures, tío No cures, tío Uh, este está muerto Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Espérate 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 Porque Porque no hemos acabado Chaval Porque ahora te puedo hacer esto Te puedo meter 3 ahí Guapo Vale Te voy a poner escudo 15 de escudo Perfecto Me hace 12 Gana 7 de bloqueo Y mejoro Voy a mejorar esta Y voy a bloquear otra vez Vale 10 de bloqueo Puedo guardarme Puedo guardarme esa, ¿no? Puedo guardarme esa Y hacer Esta Y era pegarte Pegarte mucho Vale Te pego Te pego Vale He bloqueado el ataque Eso es bueno Ok Me hace otro más Entonces lo que tú haces Es Vino con este Me entero Te pego con este Y te pego con este Vale Vale Esto está controlado Vale Te hago otro daño Nice Vale Y ahora Uh 18 Tengo que jugar esto Tengo que jugar esto Tengo que jugar esto Me quita uno Tengo que jugar esto Vale Te queda un turno Vale Aquí Perfecto 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 Ya está Ya está Ya simplemente es O esta O esta Vale Vale Yo pensaba que no salía de aquí Bueno, también que lo he utilizado todo Hace daño Hace daño adicional por cada golpe que tengas Investida Voy a poner este A ver Dame algo bueno Eh Si tú ves son iguales O inferior al 50% Al final el combate cura 12 O sea, aumento 4 Tampoco es gran cosa Bueno, esto es Ah, no, esto es 6 12 Esto también es bueno, tío Esto también es que la Voy a coger este Joder, tío Me queda otro combate más, tío Me queda otro combate más, tío En serio Qué va, tío Estoy en la mierda Vamos Bien Me va a dejar En 13 Ya va Qué va, qué va, qué va Qué va Ese me va a hacer 6 Me tengo que defender A ver Tengo que utilizar esto Y ahora tengo que utilizar Cuando ataque este Aplico 3 Voy a atacar a este Vale Me protejo de milagro, vaya Con 13 de vida ¿Dónde voy con 13 de vida, tío? A ver este cómo hace Joder, qué pesado, tío Con las cartas esas 9 Ese Ese Y ese Y ese Me protejo Pero en el siguiente Ya no me protejo Me quita ataque 12 En la mierda, vamos En la mierda, en la mierda 12 Qué va, qué va, tío Ya estás fuera No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío 17 Qué va, estoy muerto Cagada, tío Es que, es que qué va, tío 15 A ver, a ti Tú estás fuera Tú estás fuera Tú estás fuera Los huevos Puedo matar a este Pero ahora qué Pongo esto Nada, tío Hasta aquí hemos llegado Desgraciado, tío Es que me ha tocado, tío Voy a intentarlo Con este Vamos a jugar Con la silenciosa Saludos Recibir una reliquia común Aleatoria Una carta agregada Tomás Una reliquia Que hace esto Gana 1 de 3 Vale Voy a tirar Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale Me bloqueo esto Vale Vale Se me hace poca pip Poca pupa Este Y este Este Y este No hay bloqueo Lo hago 6 Y me protejo Y me protejo Ok Me va a hacer otro ataque Este no lo mueve Este no lo destaco Y ataco 2 De 12 Perfecto Y 0 daño Vale Vale Así tiene que ser siempre Siempre así Siempre así Vale Este nada Porque Podemos perder esto Fuera No se puede utilizar Esa carta Realmente No hace falta Vale A 12 De daño Cada vez que juega Una carta Este turno El enemigo Pierde Trepe Vale Cada vez que te ataque A 3 de daño Atacante Ah bueno Estas son las espinas Están buenísimas Sale la caña ¿Tú? Esta es la caña Y puedo defenderme Sin más problemas Que en una te voy a picar Un débil Aquí Un guavo De tu casa Te has pinchado Chaval Te has pinchado Chaval Vale Vale Pone esto Con esta Esta tal Y te ataco Dos veces Cero de daño Cero de daño Chaval Vamos a hacer un escudo Ahí Este ¿Qué va a hacer? Este Bloquear Y mejorar Entonces Te voy a atacar Vale Mejora un 3 de fuerza Entonces Yo Pongo algo así Me defiendo bien Un día de fuerza Nada No me has hecho nada 5 de bloqueo Vale Aplico un débil Vale Aplico un débil Y ahora Hago Ah Está muerto ya Fuera Y fuera Perfecto Cero de daño Así sí Poder Vale Todo el enemigo Quiere en serie de fuerza Por un turno Agota Ah No me daño Alguna carta Es carta Una carta Yo me dé Vale Pues nada Que te he atacado ¿Qué estás haciendo? Panoli Pues ahora Hostia Pues tengo toda la defensa ahí ¿No? Ya te digo Mi poder no tiene par Vale 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 Mira Lo que te he hecho Y mira Lo que te he hecho Y mira Como me defiendo Y mira Lo que te hago Vale Me defiendo Te hago 3 Me defiendo Te hago 3 Nice Vale Con este Bueno Ahí está La que puedo Hacer Así de pupa Fuera 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 De mi vista Fuera De mi vista Vale Otro de estos Roba 3 cartas Descarte una carta Gana 4 bloques Al siguiente turno Gana 4 bloques A ver Esta Gana 4 bloques Y al siguiente turno Gana 4 bloques Vale Esto me vale para 2 turnos Roba 3 cartas Descarta una carta Y abro ojos Me gusta mucho Lo de las espinas Lo voy a hacer Esto que es Puedo curar Puedo esto Vale Me pongo 7 Tengo Vale Aquí tenemos A ver Que tienes para mi La comasada Comate Carta sin colar De otros colores Realidad de mi turno Implica 5 años En tu enemigo Si tuve esta Máximo gana La comienza De cada turno Una carta al azar En la mano Cuesta hacer El resto del combate Al final de tu turno Me tengo hasta Una carta en la mano Veneno Veneno Es potente La verdad A 5 daño De gratis También está bien También está bien La verdad Vale Y lo demás Me lo guardo Y lo demás Me lo guardo Vale O elite O aquí A ver Si me voy por aquí Puedo Pero es que hay dos Elites Que va Que va Que va Que va Que va Que va Creo que el mejor camino Es este Porque aquí es esto 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 Elite aquí No me gusta Lo puedo tirar así Si Si O si no Aquí hay Creo que el mejor camino Es por aquí Por aquí Por aquí Si A ver Voy a forjar Ya que no tengo tope ¿Cuál me interesa? Pues mira Esta la verdad Que esta Que te caga O incluso La del veneno La del veneno Es Es hiper pro La del veneno Es hiper pro Me gusta mucho La del veneno Proceder Proceder Vale Este vale Voy a aplicar veneno A este Gano nueve A este Por ejemplo Bueno Entonces Uno está afuera Me toca Es más Va a morir Ahora De hecho Va a morir Ahora Vale Ahí me come un poquito De daño Pero bueno Vale Me ha quitado potencia De ataque Este está afuera Vale 3 de daño 6 de bloqueo Voy a utilizar este 6-6-2 Puedo defendérmelo La verdad Porque este Está muerto Ah no Ese no está muerto Pero ese sí Está afuera Vale Lo bloqueo Casi todo Me falta un punto Es lo que no he bloqueado Pero bueno Vale Vale Puedo Puedo acabar Con 3 Puedo acabar Con este Puedo acabar Con este Puedo acabar Con este Perfecto Y puedo darle aquí también ¿Por qué no? Veneno Ah sí Esto está muerto Ya Fuera Otro más Vamos Vale Gana 4 de bloqueo Por cero Todo el enemigo Pueden ser fuera de voluntad Vale Me ha quedado este Venga Por aquí Jugar Que nos toca Nos toca Mierda ¿Eso qué es? Joder ¿Ese es el premio? Joder Llama embotellada Ah vale Pues yo que sé Yo que sé Este Yo que sé Un ladronzuelo Vale Vale Pues con este Lo que voy a hacer es Ay tío Rebanar Tío No le he dado Mira que soy tonto Me ha quitado Me ha quitado 4 Esto gano 5 de bloqueo Gano 6 Y tal Y tal Y tal Vale Este ahora no me hace pupa Porque encima De hecho es Ok Parece que como aguanta Todo el turno más Se va a querer ir El de grafía Tal Tal Y tal Vale no Pero no se va No se Ah está muerto Chaval Sin mano Te he matado Sin mano Gana 5 Lo que he robado Dos cartas Ah O esto otra vez Buah Es que esta novia Es que cada vez que me atacan No vea Tú La hago nueve Tú Me robo dos cartas También estoy buena A ver 26 Esto es que ya Dos destrezas Cuatro bloqueos Dos de débil Seis Seis Voy a continuar Paso de Eritir Esto me voy a jugar Sin evitar A ver Vale Esto es cuestión De Taka Se lo que robo Dos cartas Esta Y esta Me defiendo Vale Yo creo que la clave Es defenderse En principio Vale Que no porque le voy Haciendo daño Vale El problema es esto Porque ahora yo Ya si que no me puedo defender Me voy a comer tres Si o si Es que ya no me queda otra Es lo malo Pero bueno Igualmente Porque ahora sí que me hace siete Pero yo gano cinco aquí Y puedo hacer esta y esta Como una Pero bueno Una la puedo Aguantar Y este ya está fuera Y este ya está fuera Porque ahora te hago Ah no Pues no está fuera Tío Me cago en su vida Tres de daño Así sí No, no Que va Me cago en su vida Macho En la mierda esta De que ahora pierdo ataque Tío Fuera Vale A once años Ignata Agota Vale Ignata Empieza cada combate Con esta carta en tu mano Hostia tú De puta madre ¿No? Va Esto Vale Creo que me voy a curar ¿No? Sí Voy a descansar un poquito Y voy a continuar Vale El jefe está ahí ya El jefe está ahí ya Vale Y el Pon Vale Lo bueno que Lo bueno es que Tengo prácticamente Esta la puedo hacer Esta la Mira Fíjate Uff Esas dos cartas son buenas Porque prácticamente Empiezo Con un montón de daño En la mano Con 16 daño En la mano Directamente En cada combate Ok Hago esto Hago esto Y hago esto Y ahora me vas a destacar Y te vas a llevar 6 de pupa Me encanta La espina esa Me encanta un tío Vale Te voy a aplicar veneno Te voy a aplicar esto Y me voy a proteger Encima te voy Encima te voy a pegar Encima Te voy a pegar Chaval Encima Vale Esto es lo mismo Puedo Bloquearte Entero Esta ya no me interesa Y te hago dos ataques Y ahora con tu ataque Esta es Bueno Estaba fuera con el veneno De hecho Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Hago Año Todo enemigo Descargo una carta Al azar Bueno Esta puedo intentarlo Alguna vez me hará falta Vale Tengo Me falta Creo que voy a forjar Creo que voy a forjar De hecho Porque Puedo mejorar esta ¿Sabes? Porque es que Mi aumento Vamos a ver Porque es que Fíjate Es que con esta Con esta Con esta Con esta Con esta Cuidate Encima Era veneno Vale Ahora Esto lo que pasa Es que ahora Me va a atacar Ahora me va a atacar Pero bueno Puedo hacer Esta Esta Y yo que sé Y esta Y esta Es que Esta Vale Ahora es lo malo Que me va a atacar La verdad Vamos a hacer paránimo A plástico Efectivamente 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 Vamos a ver Me puedo Intentar proteger Todo lo que pueda Vale Me puedo intentar proteger Todo lo que pueda De hecho Me estoy protegiendo bastante Una tontería Vaya De hecho Me estoy protegiendo bastante Ah Mira Perfecto Se ha dividido Y no me ha atacado Pero Esta gota De hecho No me interesa Vale Este me ha dado Me ha dado Pone esto rato Viscoso Y mierda Tío Fragil Y menos ataque Cuatro bloqueos Robo dos cartas Cuatro bloqueos Cuatro bloqueos Ocho Y te puedo atacar ¿No? Robo una carta No tengo que agarrar Lo interesante No Ahí está Vale Eso sí que me voy a comer Puba Seis Y le he hecho Muy poco daño Tío Le he hecho Muy poco daño Porque necesito ponerme Bueno Realmente Buu Uh 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 Siete daño Siete de veneno No me queda otra Que protegerme Vaya Uh Aquí me voy a comer daño Aquí me voy a comer daño Tu Ojo 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 A ver A todo Vale No me vale Porque esto ahora No me vale No me vale Esto de aquí Vale Bueno Ese se va a dividir ahora Por supuesto Mamón Efectivamente Ya se va a dividir Tío Pesado Eres Colegas Que pesado Tío Ahora mira Tío Chuchu Necesito Resultarme Tío Joder Si le hago tres Si estuviera en la vida Que le queda Que es el tío Vamos a ver Necesito Fuera Aquí te aplico débil Necesito matarte Tío En serio Matarte y ya Tío Tío A ver A ver Esto es una pila de turno Vale Esto es que ya está así Con ciento mil millones de turno ¿No? Puedo meterme más espinas Y Y defenderme No Es que necesito defenderme Porque ahora me va a hacer otra vez La verdad Vale Este está fuera ya prácticamente Vale Por fin Se me ha acabado Aquí te voy a meter veneno Si no necesito Bueno No necesito Ni protegerme La verdad Pero bueno Se me va a matar a ti Voy a acabar con un picoso de esto Lo vuelvo Vale 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 Lo puedo bloquear Bloquear Y acabo con dos de esto Y acabo con dos de estos Vale 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 Te voy a meter débil Y me voy a proteger De tus ataques Pobre tío Pues sí que estoy tardando Con este tío Este personaje Como que Claro Tiene mucha más potencia De daño Mucha menos potencia De daño No puedo Esta Esta no me interesa Vamos a atacarle algo No mira Puedo hacer pupa Vale Uno menos Perfecto 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 Vale Si se que te puedo hacer ahora Ok Me voy a comer Siete de gancho Uff Pues mira Al final Lo voy a derrotar Pero vaya Jeje 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 Justillo La leche Tu Cinco Cinco De oro Tres Gana Un Intangible Una carta Al inicio de tu turno Robo una carta Escarto una carta En este turno Tu siguiente carta Me voy a sacar dos veces Obtie una poción azar Agota Ehhh 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 Este Que me quedo Descarta dos cartas Y gana Tal Gana el medio Y ya no puedes Coger oro Por cada cinco cartas En tu mazo Cura tres PV A ver que entres Es una idea de descanso Joder Este está Que te caga La verdad O esta Esta también Descarta dos cartas Y gana Tal Al comienzo de cada turno Vale Bueno chicos Lo voy a cortar por aquí Vale Me voy a quedar En la segunda fase En el segundo boss A ver si llegamos Mi récord está En el tercer boss Sin derrotarlo Vale Vamos a ver Si somos capaces Capaces de Pasarnos el juego Muchas gracias Por estar por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Vamos a ver